¡SÁLGANA CON PASÍ, VIEJOS! ¡ALEJANA, PORQUE EN LA CANCHA! LLEGÓ PARA LA APERTURA 2015. LA SITUACIÓN PARA CHIVAS ERA COMPLICADA. SE PELEABA EL DESCENSO, VESTIDO ROTO Y PANORAMA NADA ALENTADOR. MATÍAS ALMEIDA, UN TOTAL DESCONOCIDO PARA MUCHOS, HOY SE HA CONVERTIDO EN EL TÉCNICO QUE SUS JUGADORES NO DEJAN DE ELOGIAR. NUCA HABÍA TOCADO LA VERDAD UN TÉCNICO QUE TUVIERA TANTO TRATO CON EL JUGADOR COMO LO TIENE MATÍAS, CON ESTA CONFIANZA Y APERTURA QUE TE DA EL PARA ACERCARTE CUANDO ALGO ESTÁ MAL. PIENSO QUE VE MUCHO POR EL LADO HUMANO DE NOSOTROS Y TAMBIÉN NOS APOYA CADA QUE NOS TOCA SALIR A LA CANCHA. HAN SE VARIOS PUNTOS QUE MATÍAS Y SU CUERPO TÉCNICO HA TENIDO MUY BIEN QUE HA HECHO QUE TAMBIÉN EL EQUIPO SE ENTREGA AL MÁXIMO, ESTÉMOS PAREJOS, EL AMBIENTE ENTRE EL EQUIPO TE DAS CUENTA QUE HAY MUY BUENA TAMBIÉN EN EL EQUIPO, LA COMPETENCIA ENTRE TODOS. EL CAMBIO EN EL REDIR NO SÓLO HA SIDO EN EL TEMA DEPORTIVO, ALMEIDA SE ENCARGÓ DE QUE DESDE LAS FUERZAS BÁSICAS LOS JUGADORES ESTUDIEN, ACONSEJA LOS MÁS JÓVENES Y EN EL PRIMER EQUIPO CRECIÓ LA COMPETENCIA. SÍ, SE LOGRÓ ESA PARTE, UNA COMPETENCIA INTERNA BASTANTE BUENA QUE TE ORIEÓ A TI COMO JUGADOR A MOSTRAR TU MEJOR VERSIÓN, A TRATAR DE HACER LAS COSAS, CUIDARTE TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA CANCHA Y ESO LLEÓ A QUE EL EQUIPO ELEVARA SU NIVEL, TENEMOS UN EXCELENTE ENTRENADOR, TE LO PUEDO DECIR, ES UNA GRAN PERSONA Y ES UN GRAN ENTRENADOR QUE HA SABIDO MANEJAR ESTE GRUPO, ENTONCES HA SACADO LO MEJOR DE CADA UNO DE NOSOTROS Y BUENO EL REFLEJO SE VE EN LA CANCHA. ESTE SÁBADO EL TÉCNICO DE CHIVAS CUMPLIRÁ ANTE XOLO SU PARTIDO 50 DIRIGIENDO AL REBAÑO, EQUIPO QUE DESDE SU LLEGADA HA REGRESADO AL PROTAGONISMO. LOS NUMERITOS DEL PELADO ALMEIDA RUMBO AL PARTIDO 50, 49 ENCUENTROS OBVIAMENTE, GANADOS 20, EMPATES 16, DERROTAS 13.